Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hemos hecho este programita con micro bit Y una basic bit para encender y apagar un led Y lo hemos hecho con bloques Pero como decía Sergio Dalma Bailar de lejos no es bailar Programar con bloques No es programar Entonces vamos a entrar en el Python Editor Y vamos a hacer lo mismo con código Lo bueno que tiene esto Con el led Basic bit Led on off Que permite una transición fácil De la programación con bloques A la programación con código Porque aquí vienen los bloques prácticamente Entonces aquí tenemos el código Tenemos el while true Que es lo mismo que el para siempre este Y esto que yo pongo aquí se va a repetir Entonces Puedo incluso buscar Voy a poner ping a ver si me sale Pins Uh, cuánto No quiero tanto Voy a buscar aquí mejor Tiene que estar al final Pins Vale Pues Si me toca el pin Leer digital No, yo quiero escribir Write Quiero escribir el cero Porque es de donde he conectado el led Luego quiero esperar Que esperar Está en No me acuerdo Slip Slip Lo enciendo y lo apago Lo enciendo y lo apago Voy a enviarlo de microvis Lo estoy haciendo con el chrome Porque creo que lo manda directamente Si me sale algo Lo conecto Ah, vale Que tengo Vale Que tengo la otra ventana La voy a cerrar Porque si no me parece que no puedo Está bien Ya lo está flasheando Se enciende la luz Parpadeando aquí Tarda un poquito más De lo que a mí me gustaría Dice que puede tardar un poco La primera vez Supongo que estará cargando La memoria De la De la placa Un montón de cosas Pero luego irá más rápido Vale Así que lo vamos a probar Y luego irá más rápido Ahora lo voy a cambiar A un segundo Para que vaya un poco más lento Y lo voy a enviar A ver si es verdad Que tarda menos Ahora tarda mucho menos Y va más rapidito Y lo que a mí me gusta Es que no tenéis que descargar El archivo Pasad Lo que se tarda Y bueno Pues ya está Ya está hecho Vale Muy bien Gracias